La solicitud para que el Instituto de Acceso a la Información Pública le entregara documentación a un ciudadano sobre los viajes del director de centros penales, Osiris Luna Mesa, ha sido trasladada a la sala de lo contencioso de la Corte Suprema de Justicia. Esto es después que los representantes de centros penales pidieron sacar, o sea, recusar, a tres comisionados de la institución. Los viajes hechos por el funcionario cobraron interés después que se hizo pública una foto del funcionario en un jet privado junto a una acompañante. Pero no solamente los viajes, el viaje ya conocido que hizo a México, sino que también con otros viajes que han realizado, ¿quién lo acompañó? Además, cuando viajan otras personas con el funcionario, tiene que rendir un informe, el funcionario tiene que rendir un informe a su superior, informando por qué es que viajó, cuáles fueron los logros que obtuvo de ese viaje. También las personas que viajan con él, y es conocido por las fotos que salió publicada de Osiris Luna, había una persona que lo acompañaba. Entonces, también pedí información sobre qué hacía esa otra persona junto a él, y cuál es el informe de lo que hizo en esta misión. Y es evidente, yo creo que todos sabemos cómo ha sido el interés de la presidencia, es decir, de todo el ejecutivo, de ocultar quién le aprobó el viaje a Osiris Luna. La Dirección General de Centros Penales se ha negado a entregar información, costo y financiista de los viajes de Osiris Luna Mesa, a pesar que la IAIP le ordenó el 22 de enero que entregara la información en un plazo de cinco días hábiles. Este es un informe para la Prensagrafica.com